La Junta de Castilla y León ha apoyado 1.885 proyectos de empresas agroalimentarias con 450 millones en ayudas para una inversión global de 2.100 millones, informó Jorge Morro, director general de Industrias Agrarias y Modernización de Explotaciones de la Consejería de Agricultura y Ganadería, durante la clausura de la jornada La Agroalimentación, un sector pujante, casos de éxito, organizada por Castilla y León Económica en Valladolid, con el patrocinio del Banco Popular y a la que asistieron más de 250 personas. En los últimos 10 años Castilla y León ha crecido un 62% el volumen de facturación de la industria agroalimentaria, mientras que a nivel nacional, que también el comportamiento ha sido bueno, ha sido de un 42, o sea, 20 puntos por debajo. Pero lo que es más importante es que a nivel de empleo, el crecimiento del empleo ha sido un 21%, mientras que en España ha habido un decrecimiento del 3%. En el encuentro, Antonio Pérez Martínez, director de la Territorial Noroeste y subdirector general del Banco Popular, destacó que la entidad creó en 2013 un servicio especializado que incluye la figura del director de negocio agroalimentario con dedicación exclusiva a este tipo de empresas. Tenemos como clientes, a nivel de pymes, una de cada dos empresas que están implantadas en Castilla y León. Si incluimos los autónomos, el porcentaje de penetración del banco alcanza casi el 60%. Luego, en el sector de actividad internacional, nuestro porcentaje de penetración es superior al 60% también, es decir, el 60% de las empresas con negocio internacional en Castilla y León es cliente del Banco Popular. En la jornada también intervinieron Santiago Toribio Maroto, director de negocio agroalimentario del Banco Popular, y Carlos Moro, presidente de Vitartis. Además, se celebraron dos mesas redondas, moderadas por Alberto Cajigas, director de Castilla y León Económica, para exponer casos de éxito de jóvenes emprendedores y en los mercados exteriores, en las que participaron Javier Rodríguez, fundador de Bodega Rodríguez Sanzo, Rubén Balbuena, fundador de Granja Cantagrullas, David Ramos, gerente de Morcilla de Villada, Guillermo Pérez, director comercial de Bodega Cuatro Rayas, Santiago Miguel, consejero delegado del Grupo Hermi, y Hans Buirroch, responsable de comercio exterior de Soria Natural.